¡Aquí está bien para lo mirar! De amor se me llena el alma cuando estás a mi lado Empiezo a perder la carga, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo la luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo de mi amarga soledad La madrugada me sorprende mi delero Parte de mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia que pueda volver de ti a ver Ya no soporto tu ausencia que apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende mi delero Parte de mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia que pueda volver de ti a ver Ya no soporto tu ausencia que apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia que apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende mi delero La madrugada me sorprende mi delero